El Campeón Más Poderoso El Campeón Más Poderoso Y cada hora, cada día River Plate, te quiero más, como te quiere casi toda la Argentina El Campeón Más Poderoso Te quiero más, como te quiere casi toda la Argentina Hasta que me muera, te voy a alentar, ni si volviera a reencarnarme en otra vida No sé por dónde viviría, de qué iría a trabajar, pero seguro que de River yo sería Por el fuego, por las ganas y el orgullo de tener una banda roja que nos cruza el alma Por el fuego, por las ganas y el orgullo de tener una banda roja que nos cruza el alma Por el fuego, por las ganas y el orgullo de tener una banda roja que nos cruza el alma